Tu palabra dice Tu palabra dice No hay juicio que tú hayas desamparado Eres pan para el ambiente y el necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa y no has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu lluvia es fácil, ligera es tu carga Te entrego mi vida y mi alabanza Escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada No hay juicio que tú hayas desamparado